En la costa pacífica central de Costa Rica encontramos el Parque Nacional de Manuel Antonio, que posee una rica variedad de fauna, como la guatusa, que orisquea al suelo esta mañana en busca de algo de comida, mientras el cangrejo ermitaño disfruta de su paseo por la playa. Su hermano mayor, el cangrejo arcoiris, se esconde de los turistas pesados, como este, que no deja la cámara ni un segundo. Las hormigas rojas, como siempre, trabajando, se preparan para la época de lluvia. El pelícano alza su vuelo majestuosamente y... ¡Oh! Parece que ya tiene desayuno. El mono cara blanca aprovecha para pasear por las ramas y practicar un poco su salto de longitud. ¡Increíble! Y por último, el garrobo, uno de los reptiles más elegantes que aprovecha para... Bueno. Seguimos en Costa Rica viendo naturaleza, animales salvajes, costigos salvajes, godsons y luises. Costa Rica han decidido proteger un montón de zonas del país, dejarlas salvajes y monetizarlas. Te cobran por entrar, es lo que les da un poquito el caché como país, y hace que cuidar su territorio, en vez de explotarlo para producir comida u otras cosas, les dé dinero. Muy buena idea. Todas las tomas de Zoom y muchas, ¿no? De Zoom, están hechas por ellos, por la estrella aquí también. Están ayudándonos a grabar super tomas, bueno, están grabando y de paso a nosotros se las robamos para el vlog. ¿Dónde quieres que te siga la gente? Twin Films, Javi Postigo, José Postigo, The Frog Guy. En ese orden, ¿no? Follow me. Hemos venido a hacernos el PCR necesario para volver a España y para pasar por Alemania, porque pasamos por Alemania. Para los que nos venden desde España, jale, estira. ¿Cómo hacen las paredes aquí, ves? Así, te tienes que poner así, te agarras fuerte en algún sitio, y es por detrás porque es mucho más efectiva. El agujero es mucho más grande y el palo igual de pequeño, entonces entra solo así. Y luego te hacen olerlo, te hacen olerlo, y si lo hueles, está sano. Si no lo hueles, COVID. A ver, la vaca. Ah, ¿el mismo? No, arreglar. Suerte que el orden no ha sido al revés. Es imposible si te hacen reír. No te rías, Miquel. Echate pa'lante. Ahí. Ahí. Que lo haces súper bien. Que lo haces súper bien. Lo haces muy bien. ¿Y las PCR están bien bien? Es de vos. ¿Cómo está, eh? Uy. A tu lado en el vídeo. Yo prefiero... ¿Nariz y luego boca o boca luego nariz? Yo prefiero culo y luego boca. Javi, pones la cara esa siempre. Que te la metes. ¡Wow! ¿Cómo se hace, joder? Oye, muy bien, ¿eh? Pero que no, sí. ¡Ay, mira! Pero como le... A la nariz de abrirse la escoba y al mate, igual. Bueno, me ha metido mucho. Es lo que falle. Es el ánimo. ¡Qué cosquilleo! Vamos en Playa Hermosa. Las condiciones en nuestro último día en Costa Rica no están mucho a nuestro favor. ¡Hace un bien tú de un carayu! Estas son las olas. Queríamos surfear. Nos queda la tarde de hoy y la mañana de mañana. Y en todas las veces que yo había estado en Costa Rica, nunca había visto tanto viento. En la playa. Viene un huracán. Eso es mentira, pero lo parece. Lo veo airoso. Está airoso el tema. Está con movimiento. Vamos a patinar un poco. Mientras... Esperamos a ver si hay mejores condiciones. Vamos a comer almundaca. Y tener comida muy rica, comida típica, los mejores batidos y smoothies de locos. Gracias. ¡Pura vida! Esto es un pinto, porque las rojas y los frijoles vienen mezclados. Podría ser un rice and beans si estuvieras en el Caribe. ¿Tienes que empujar recto, eh? Hay veces que sí. ¡Oh, manche! ¡Pero que estaba haciendo apnea! ¿Dónde está la cama? Me acababa de dormir, tío. No sé con qué estaba soñando ya. ¿Qué habéis dicho? ¿Cuándo debemos estar con el accidente? Te he dicho, ¿quieres agua, Alex? ¡Hostia, hijo de puta! Pero te preguntaba por el agua de verdad. Ah, sí, sí, quiero agua. Como que en mis sueños me he asustado porque pensaba que me iba a llover encima y de repente me ha llovido encima. Ha parado el viento bastante, sorprendentemente. Han caído cuatro gotas. Sí, hay crema, ven. ¿De cuál quieres? Use sunscreen, kids. Vamos a alquilar un par de tablas y a meternos, a disfrutar y vosotros a disfrutar de estas escenas de dron y de nosotros aprendiendo a surfear. ¡Vamos! A ver, ¿la queda bien? ¿La queda bien o no? A ver, mira. Estéticos. A ver, mostachito. ¡Uy, la mostachito! ¡Olé! ¿La forlla? You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You caught me los and set me free. You make me win every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner. Yeah, Creo que va siendo hora de salir del agua Hay que ser prudentes chicos, hay que ser prudentes Se ha puesto a llover una locura, mucho 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 y hay un puñado de rayos y hemos decidido salir porque no sabemos si nos puede caer uno encima básicamente, entonces por precaución salimos ¿Cómo te lo crees? ¿Cómo te lo crees? Sigue lloviendo y para acabar el día vamos a coger un poquito A unos cuantos pueden Unos cuantos, están allá arriba, así que Alex se va a subir encima mío A ver, con la GoPro ya se va a hacer complicado Vale, 3, 2, 1 Ahí estamos A ver que lo grabe bien Ahí se ve Ah ya está, todo está bien loco Coquitos Redis Es un mono ¿Se acabó ya? Ya sale por aquí Desde Jacó, Costa Rica Y con este coco acabamos estas vacaciones de locos Muchas gracias Tipitent por cuidarnos Gracias a vosotros por vernos Y a seguir disfrutando Chao, chao Ok, pura vida